Bueno, así que como siempre, veniendo DolorNimG, voy a hacer un vídeo rápidamente de lo que opino del Touch Bar. ¿Veis aquí el Touch Bar? Básicamente es esto, ¿no? Aquí. Bueno, pues ¿qué tengo que decir al respecto? Pues lo primero, veis que funciona bastante bien. Yo llevo casi 2-3 años y que es verdad que evidentemente esto es una opinión, es nuestra opinión. No son datos de una revista científica, son nuestra opinión y como tal, pues intentamos desarrollar lo mejor posible. Que luego hay muchas veces que nos podéis comentar, es que hago esa vuestra opinión. Sí, sí, es nuestra opinión. Nuestra opinión es que funciona bastante bien. Yo prefiero las teclas, sí. Preferiría que esto fuese de teclas, sí. Pero si os dan la posibilidad de que cojáis la versión de Touch Bar porque sale más económico, por lo que sea, que os la recomiendo. Porque funciona muy bien, ¿vale? Yo llevo casi 3 años con él y como podéis ver es una maravilla. Luego también cuando estáis viendo, por ejemplo, vídeos en YouTube. Vamos a hacer el ejemplo. Evidentemente publicidad de nuestro canal. Bueno, pues si le dais click, veréis que esto se cambia. Esta parte de aquí. Y como podéis ver, podéis modificar el vídeo a vuestro antojo. ¿Lo veis, no? Según como lo estáis viendo, lo podéis subir para arriba, lo podéis traer de vuelta. La verdad que es bastante pasada, ¿eh? Y luego pues lo podéis abrir, parar de nuevo. La verdad que funciona estén realmente bien. ¿Por qué Apple lo ha cambiado? Bueno, pues un motivo central. Yo sí que creo que las teclas duran más. Pero bueno, me queda por ver si pues verdaderamente es así o si funcionan igual de bien. La verdad que nadie ha tenido suficiente tiempo el Touch Bar respecto a las teclas como para poder tener una opinión fundada. Así que bueno, en definitiva estamos dándole un try y por ahora estamos muy contentos con el Touch Bar. Así que bueno, esperamos que este vídeo os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, como siempre, lo podéis dejar aquí abajo en comentarios. Y yo o alguien del equipo LearningMG responderá con la mayoría de posibilidades. Sabéis que si queréis apoyar el canal, thumbs up y suscribiros a nuestro canal que ayudará mucho el vídeo de YouTube. Y si queréis darnos las gracias, pues bueno, bienvenido sea y un saludo. Muchas gracias.